Y el Poder Judicial admitió a trámite la demanda por calumnia y difamación agravada presentada por los hijos de Alán García en contra de Luis Naval Yudert. Así lo informó el diario La República. El exsecretario de Palacio de Gobierno durante el segundo mandato aprista declaró que Alán García habría pagado estudios universitarios de sus hijos con dinero ilícito. En octubre del año 2019, Alán Raúl, Luciana y Gabriela García Nores, además de la ex primera dama Pilar Nores, interpusieron esta denuncia tras difundirse que Nava Guibet dio estas declaraciones ante el equipo especial La Vallada.